Quiero confesarte que ya tengo la certeza De que tu recuerdo vive adentro de mi piel Tengo un corazón que está perdiendo la cabeza Porque se dio cuenta que ha caído ante tus pies Busco algún pretexto para acercarme a tu lado Si me sale bien tal vez parezca accidental Por fin usaré todo el coraje que he guardado Para confesarte lo que nunca pude hablar Quiero convencerte Pero no quiero arriesgarme a perderte y que te quieras ir Porque siempre que te miro yo nunca sé muy bien qué decir Acuérdate de mí O si tu corazón busca algún dueño O si quieres un beso en algún sueño O si quieres más noches en las que no te den ganas de dormir Acuérdate de mí Que para mí tú siempre vas primero Yo soy discreto pero igual te quiero Perdón si no he sabido cómo hablarte de lo que siento por ti Acuérdate de mí Nunca he estado cerca de aprender cómo olvidarte Para ser honesto nunca lo quise intentar Vivo con la maldición de verte en todas partes Aunque al fin y al cabo me hace falta verte más Quiero convencerte Quiero convencerte Pero no quiero arriesgarme a perderte y que te quieras ir Porque siempre que te miro yo nunca sé muy bien qué decir Acuérdate de mí Acuérdate de mí O si tu corazón busca algún dueño O si quieres un beso en algún sueño O si quieres más noches en las que no te den ganas de dormir Acuérdate de mí Que para mí tú siempre vas primero Yo soy discreto